Estas declaraciones fueron emitidas desde la Casa de Estudios ubicada en el casco histórico de Ciudad Bolívar. Lo rechazamos porque no resalta los logros que en esta revolución hemos tenido a lo largo de estos 20 años. Es un informe amañado, es un informe sesgado que toma solamente a una parte de la población, en este caso a la parte opositora, que son precisamente los propulsores de toda esta guerra económica a nivel interno en el país. Simplemente es un informe que busca el generar el precedente para garantizar una invasión militar a nuestro país y que por supuesto nos veamos afectados en una guerra que ningún venezolano desea. Asimismo manifestaron su apoyo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. También acompañamos los esfuerzos que está realizando para combatir esta guerra que nos ha mantenido al pueblo venezolano en circunstancias de necesidad. Los únicos culpables de que estemos en esta situación y que los ingresos del país hayan disminuido tanto como para afectar la salud, para afectar la alimentación. El único culpable es el imperio de los Estados Unidos a través de sus medidas coercitivas. Expresaron además que tanto el informe de la alta comisionada de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, solo busca sentar las bases para una intervención militar en Venezuela. Cecilia Lazar, Óptica Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!